Luego de ganar la primera convocatoria nacional de extensión solidaria, la UNA en Manizales busca consolidar el centro de emprendimiento social que beneficiará a la región caldense y aledaña. Aunque ya llevamos un año trabajando, el tema estamos buscando en nuestras líneas de énfasis, en qué podemos desarrollarnos mejor, conceptualizar nuestra propia idea de emprendimiento social. Entonces no podríamos decir que estamos muy avanzados, sino que estamos definiendo qué es para nosotros emprendimiento social y a partir de eso, cómo empezamos a desarrollar proyectos, en qué áreas, con qué recursos y para tener qué tipo de impacto. A partir del encuentro de emprendimiento social, que para este año realizó su segunda versión, la sede ha avanzado en la formulación de proyectos en conjunto con otras entidades e instituciones que manejan no solo este tema, sino también el de innovación social. La academia es fundamental en los procesos de generación de conocimiento y estos eventos son justamente espacios en los que se pueden discutir los temas pero también se pueden generar debates importantes, pero sobre todo también se pueden hacer contactos y conexiones. Pero también son espacios muy importantes porque aquí confluyen un montón de actores que pueden conectarse entre sí. Él encuentra que en Colombia es posible desarrollar proyectos, o sea, hacer la práctica en el emprendimiento social, y en Estados Unidos el emprendimiento social es más teórico. Entonces, él vuelve y dice que es un momento especial, ¿cierto? Él encuentra que es un momento especial en Colombia para hablar de emprendimiento social. La sede de Manizales ya cuenta con empresas y proyectos creados bajo la razón de emprendimiento social, como lo son DOS, Let's Go, Tiny Town, entre otros. Con la cámara de Andrés Almeida, informa para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.